De esta manera, cuando uno habla, por eso te citaba yo, pero es un título muy vendedor por lo demás. Además. De eso se trata, cuando uno pone... Eso es la conciencia, digamos. Exactamente, y que el argumento sea, y que tiene mucho razón, tú, cuando uno habla de igualdad. Uy, pero la igualdad, cuando se habla de equidad, de igualdad, uy, eso está tan lejano, porque en la práctica eso no se vive, ¿no? Sí, pero cuando la gente dice, mira, es que no hay igualdad, y se queja, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo la mayoría, al menos, yo creo? La mayoría de lo que está diciendo, yo aspiro a tener más, a que me vaya mejor. Sí, exacto. Ya, entonces veo a alguien que tiene más, y me quejo que no hay igualdad, pero en el fondo lo que me estoy quejando es de que no tengo lo mismo, o algo parecido a lo que tiene otro. Sí, sí, sí. Entonces hay encubierta en la queja de la igualdad una cosa que es mucho más legítima que la igualdad por sí misma, que es el anhelo de prosperar, de salir adelante, de que todo el mundo tenga lo suficiente, y todas esas cosas que todos compartimos. Pero eso ya no es igualdad, eso ya es prosperidad, progreso, y nosotros sabemos cómo se consigue el progreso. Nosotros sabemos cuáles son las instituciones que permiten que los países salgan adelante, y son las instituciones que respetan la libertad, con gobiernos responsables, que no son populistas, que no son demagógicos, que no le prometan a todo el mundo todas las cosas gratis, ¿no es cierto?, que no cobran impuestos que arruinan la inversión, y por lo tanto destruyen el empleo y las oportunidades de la gente de salir adelante. Que no recubren a la inflación para financiar las cuentas públicas, que no introducen proteccionismo comercial, que tienen regulaciones amistosas con el emprendimiento. Esos son los países que permiten resolver ese problema, al cual la gente se refiere muchas veces cuando habla de igualdad. Pero nadie quiere la igualdad en la miseria. Si lograr la igualdad en la miseria sería súper fácil. Cuando una persona se queja de que falta igualdad, no se está quejando de que no está igual al que está peor que él o que ella. Siempre está pensando en el que está mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos prosperen y todos tengan mejores oportunidades? Y es lo que yo digo, esas son las instituciones. Y cuando se pone el énfasis en bajar de los patines a los que andan más rápido, que es el discurso igualitario, que es básicamente nadie puede estar mucho mejor que otro, entonces caminamos por la senda contraria, que es la de impedir que se desarrollen las potencialidades de las personas, incrementar el tamaño del Estado, la restricción, la demagogia, el populismo, destruir los incentivos para que la gente trabaje, se esfuerza, invierta y salgamos todo adelante. Al final terminamos, ¿no es cierto?, logrando todo lo contrario a lo que nos propusimos. Mire, y todo lo que tú me has dicho realmente es como vivir en el país del mundo feliz, del de él, ¿no? Pero eso no se da generalmente, y más aún en estos países tercermundistas, estamos muy por debajo de aquello, ni siquiera los europeos están viviendo un mundo feliz, están muy degradados económicamente, están muy complicados. Así, ¿dónde poder encontrar esa sociedad de igualdad? Es bastante complicada y difícil, muy compleja por lo demás. Entonces, si uno pudiese aspirar a uno o dos puntos, si uno pudiera avanzar personalmente, o en mi entorno familiar, o en la sociedad en la cual vivo, podemos avanzar uno o dos puntos, yo creo que ya podríamos sentirlo más que felices y tomar una piedra grande y dar a lo contra el pecho. Pues te fijas, porque la felicidad total no se va a conseguir, ni las igualdades tampoco. No, y la igualdad, y al final somos gracias a Dios todos distintos. O sea, imagínense si fuéramos todos iguales de verdad, el aburrimiento y lo lúgubre, oscuro y triste que sería el mundo. O sea, gracias a Dios tenemos diversidad. Eso, sí, claro. Entonces, lo que sí es importante es tratar de que todos estemos mejor y que las necesidades fundamentales, ojalá, estén cubiertas. Todos queremos que a todo le vaya bien. O sea, yo no puedo pensar que haya nadie que quiera que al resto le vaya mal. Pero dentro de los niveles y en los extractos en los cuales uno se puede desenvolver. Sí, pero también hay una cosa que yo lo llamo la desigualdad dinámica y que consiste en que la gente que lo hace muy bien y todo, le puede ir muy bien en la vida, se puede hacer rico, puede tener una mejor situación, salir adelante. Y la mayoría de las personas prospera cuando uno tiene instituciones que favorecen esa desigualdad dinámica. Y que implica también que los que están arriba, si hacen muy mal la pega y todos son malos, vuelven a caer para abajo. Entonces tienen que estar concentrados en que les vaya bien. Por decirlo, no hubo un equipo de fútbol. Si usted es Alexis Sánchez y deja de meter goles, el día de mañana lo van a meter en la banca. Ya no va a estar donde está y el día de mañana lo van a bajar de categoría y no va a estar jugando en el Arsenal, va a estar jugando en otro equipo de menos calidad. Entonces eso es sano en el sentido de que los mejores, los que más se esfuerzan, los que tienen tal vez a veces más suerte también, pero sobre todo los que más empeño le ponen están arriba, nos favorecen y nos benefician a todos con su trabajo. Después si ya no son tan buenos, hay otros que se abren la oportunidad. Entonces hay una renovación y una oxigenación del sistema que es muy sana para todos al final. Desde luego, desde luego. ¿Por qué esta reunión con empresarios y con el Movimiento Liberal Magallánico, Axel? Porque el Movimiento Liberal Magallánico está haciendo una labor, yo creo que titánica en esta región, de dar a conocer estas ideas que hoy día están tan perdidas en el país, no solamente en la región, sino que en el país en general, que están asfixiadas por el humo bastante tóxico populista que se ha ido instalando en nuestro país. ¿Cómo no? Y en ese sentido el Movimiento Liberal Magallánico merece todo mi respeto, todo el apoyo. Y la idea de juntarse con empresarios locales fue también hacerles ver que el país no va bien. Estamos en recesión ahora en Chile, estamos en recesión, esa es la realidad de las cosas. Tenemos los peores indicadores económicos en los últimos 30 años. y eso es producto de ciertos cambios que ha llevado adelante el gobierno, además de una situación externa que nos favorece, pero sobre todo cambios del gobierno, inspirados en una ideología igualitarista, estatista, redistributiva, que no puede dejar indiferente a los empresarios, por lo tanto ellos mismos tienen que ser responsables de que el país salga adelante, se lo deben a su gente, se lo deben a sus trabajadores, se lo deben a sus comunidades. Y por lo tanto yo los llamo a apoyar el Movimiento Liberal Magallánico para que tenga más potencia en la defensa de estas ideas, que son las ideas que al final apuntan a la dignidad de las personas y a mantenerla intacta, ¿no es cierto?, de la vorágine populista que se puede desarrollar. Cuarta edición, Axel, tú eres escritor, me dices que este es tu cuarto libro, ¿siempre la misma tónica, los antelibres también, o tu, digamos, tu trabajo abarca otras áreas de la literatura? Hay un denominador común que es esto de la defensa de la libertad, que yo soy un apasionado por la libertad, creo mucho en la capacidad de las personas de salir adelante con su esfuerzo y creo mucho en la solidaridad también que uno tiene que hacer voluntariamente, no la que impone el Estado, ¿no es cierto?, y el que reparte recibe la mejor parte, sino en la solidaridad voluntaria. Pero han sido las mismas tónicas lo que sí he escrito un libro que es de un tema bien más técnico, que es sobre la crisis financiera del año 2008, se publicó en distintos países. Entonces eso es un poco ya más técnico, si uno quiere, pero el resto de los libros ha ido apuntando al público chileno y tratar de hacerle ver que hay un camino que es alternativo al que estamos siguiendo y que es el camino de las instituciones que han permitido que otros países lleguen donde nosotros queremos llegar y de ciertos principios que son los que fundan esas instituciones. Así es que ese ha sido mi esfuerzo y trato de hacer mi modesta contribución desde mis limitadas capacidades en la medida en que puedo. Como se dice habitualmente, desde mi trinchera no aporto a la comunidad de la palabra escrita nacional esta postura que no deja de ser interesante porque lo tuyo refleja de alguna manera una visión de lo que tú observas de la sociedad chilena y de cómo esta tiranía de la igualdad está escrita en cuántas páginas? Son 230 por ahí, un poquito más tal vez. Ya, alto trabajo. Sí, es un trabajo intenso. Yo al menos me preocupé de estudiar muy a fondo esto. Es algo serio. La gente que lo ha comentado... Sí, yo soy la autora así que tengo que hablar bien de mi libro, digamos. Sí, lógico. Digamos, había obviamente críticas respecto al libro en los medios de comunicación, en distintos diarios. También había mucho apoyo al libro, comentarios. Estoy satisfecho porque ha estado segundo en los rankings de los más vendidos en Chile. Lleva ya varias semanas entre los top 10 y la feedback que me han dado los mails, en fin, los mensajes que me han llegado y la gente que ha hablado conmigo me ha dicho que le ha gustado mucho el libro y muy grandes académicos quienes yo respeto mucho me han también felicitado por el libro. Así que creo que es un esfuerzo, yo lo hice de manera muy consciente de no hacer caricaturas, sino que hacer un análisis muy riguroso con mucho fundamento, con mucha cita, con mucho respaldo empírico de estudios, de filósofos, de economistas, de premios Nobel, en fin, para sustentar la tesis que yo estoy ahí planteando. Obviamente no pretendo tener la verdad absoluta, seguramente algunas ideas que plantea el libro son criticables y se pueden discutir, pero en términos generales estoy bastante convencido de que el diagnóstico que ahí se plantea y la fórmula que se propone es la mejor para todos los chilenos. Dos palabras, hablaste de rigurosidad y hablaste de crítico por allí, ¿con cuál te quedas? Tu libro es, en esencia, hay mucha rigurosidad en la escribir, ¿no es cierto? En el texto, pero más que rigurosidad también hay una crítica inserta allí. Hay una crítica al modelo igualitarista que se planteó en otro libro que escribieron un par de autores de izquierda chilenos que se llama El otro modelo, que lo presentó la presidenta Bachelet antes de ser electa en su segundo gobierno y ese otro modelo lo que planteaba era básicamente lo que dice el libro, que es cambiar el sistema económico que tenemos hoy día de Estado subsidiario por un sistema basado en un Estado mucho más interventor, redistributivo y gigantesco que el que tenemos hoy y creo que esas ideas han inspirado en parte el programa del gobierno actual entonces yo las voy analizando parte por parte y voy demostrando por qué están equivocadas. Aparte de escritor, tu profesión, ¿tiene algo que ver con la economía, ingeniero comercial? No, yo estudié Derecho, soy abogado, hice después dos maestrías en Alemania y un doctorado, un doctorado que mezclo temas de economía política y filosofía. Eso es muy interesante porque en eso se basa más o menos tu libro y por eso que tiene también esta rigurosidad que tú citas de alguna manera una visión crítica para poder plasmar con esa rigurosidad que tú citas insisto esta tiranía de la igualdad que se apresa en este cuarto libro. Claro, yo tenté hacer un trabajo de difusión obviamente que sea interesante, entretenido de leer porque si uno se pone demasiado fome, demasiado académico la gente pierde el interés pero al mismo tiempo es un trabajo yo diría de naturaleza académica, un ensayo de difusión académico. No es una cosa así lo que a mí me parece, lo que me gusta. Traté de ser en eso bastante riguroso e investigar distintas visiones y con, obviamente citando autores de conocido prestigio mundial, ¿no? Y creo que parte del éxito que ha tenido el libro se debe a esa fundamentación y a esa investigación porque ahí hubo que investigar para poder hacer esto, ¿no? Claro, seguro, seguro. Y ese es mi espíritu y entrar en discusiones de fondo con los adversarios intelectuales a quienes respeto porque los respeto y son gente yo creo que bien intencionada en general pero que está equivocada, creo que está equivocada en el camino que está proponiendo y está equivocada respecto de cómo funciona el ser humano y cómo funciona realmente el Estado que idealizan demasiado. Así es que mi espíritu es ese, el del diálogo y yo creo que la esencia de una democracia consiste en eso. ¿Cuánto tiempo ya lleva de camino esta tiranía de la ecualdad? Llevamos aproximadamente dos meses desde que se publicó lo lanzamos en Santiago y desde que se lanzó he estado muy bien en los rankings. ¿Y así como se lanzó has recorrido Chile también o esta es una de tus primeras estadías fuera de Santiago? No, hemos estado en varias ciudades hemos estado en Valparaíso hemos estado en Concepción hemos estado en Temuco estuvimos en Puerto Vara ahora estamos terminando aquí en Punta Arenas. ¿Cómo no? ¿Y hacia el norte hay viajes también? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el norte grande digamos? Hacia el norte también está remoteado por allá pero bueno Sí, nos encantaría por ahora no los tenemos programados pero no los descartamos en su momento en su momento en su momento sí Ya como no ¿Algo más? Porque uno dice si yo dijera esto es lo mejor que has escrito y alguien podría si siempre se dice los escritores no, lo mejor todavía probablemente venga o no está escrito todavía no lo he hecho Yo espero que lo mejor esté por venir me gustaría pensar uno siempre desea eso ¿no es cierto? Estoy trabajando en otro libro que es sobre populismo con Gloria Álvarez la guatemalteca que estuvo acá en Chile también una chiquilla bien buena moza ¿no es cierto? Pero, pero y bien inteligente Extremadamente sí, una líder Sí, una gran líder aquí en América Latina así que estamos trabajando en ese libro que esperamos lanzar el próximo año en distintos países y obviamente también acá en Chile así que espero que eso sea todavía más más sin duda más próspero que doy una visión bastante crítica de ella sobre América Latina en general y yo la conozco desde que hizo unas conferencias en España fue invitada ya y ha estado en Argentina ha recorrido harto la he seguido y realmente es abismante su mensaje y su postura ¿no es cierto? Es muy clara además, claro es muy clara tiene un diagnóstico muy elaborado sobre lo que pasa en América Latina yo lo comparto nos entendemos muy bien compartimos la misma filosofía las mismas ideas el mismo ímpetu por transformar las cosas para bien y por tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible a esta causa y por eso estamos en este proyecto juntos también y esperamos que nos vaya bien Axel ha sido pero un enorme gusto conversar contigo muchas gracias aparte del lanzamiento de ayer y de los encuentros que sostuviste con empresarios con la gente del movimiento liberal de Magallanes ¿alcanzas a hacer otra actividad hoy día? No alcanzo mucho me encanta esta zona la encuentro uno de los lugares más lindos del mundo creo yo además que tú eres del sur también yo soy del sur así que yo llevo el sur en el corazón ¿no es cierto? que crecí en el sur de Chile y estoy convencido que esta es una de las regiones más lindas del mundo que tiene un potencial gigantesco para desarrollarse y dar ejemplo no solo en materia de belleza sino también en materia de prosperidad y si he estado y ahí he podido recorrer un poco más a propósito que yo te había despedido ya pero mira a propósito de esta visión del sur y de ciertas regiones y esto de lo que luchamos tanto todos los magallánicos los ayseninos la gente de Chiloé me imagino y de tu zona siempre luchando contra el centralismo siempre y no nos dejan ser esto de la regionalización es lindo en el papel pero en la práctica seguimos siempre dependiendo del centro yo soy partidario de descentralizar el pueblo lo más posible y darle a las regiones mucha autonomía para que determinen no solamente sus políticas administrativas sino que puedan elegir sus autoridades puedan establecer sus criterios en materia de impuestos o sea que no sean dependientes de Santiago y tengan autonomía también financiera y puedan el día de mañana por qué no imaginemos la región de Magallanes a cerrar un acuerdo con alguna gran empresa tecnológica en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo es decir acá les vamos a dar todas las oportunidades y beneficios para que establezcan una planta que fabrica microchip computador que se yo y contraten gente de la zona y así vamos a salir adelante y eso es mucho mejor que el camino que se está siguiendo ahora que es depender de los subsidios de Santiago porque mientras Santiago ponga la plata van a poner la música esa es la realidad de las cosas hay que pensar no hay independencia de la región central si es que no hay independencia financiera Alexi mucho gusto conocerte que te vaya estupendo con esta tiranía de la igualdad tu cuarto libro que está en circulación ya dos meses que ha tenido una muy buena acogida a nivel nacional que me cuentas y que me dices de que estás en el top 10 de las ventas de tus libros además que como tú dices hay rigurosidad en lo escrito y por lo tanto uno entiende de que podemos hacerlos de un texto en donde debemos sacar lectura buena lectura independiente del fondo ¿no es cierto? porque a veces la forma nos salva el fondo el fondo la forma en fin hay un juicio de texto allí pero en definitiva nos alegra mucho de esta visión que tienes y de cómo descarnadamente podemos retratarnos otra visión que pueda tener cualquiera de los que nos está escuchando muchas gracias eso hay que discutirlo debatirlo y abrir la mente a recibir otras posturas también gracias a usted por la invitación y el libro está ahora disponible también aquí en Punta Arena ah muy bien lo tienes en venta ya sabes dónde está en venta en librerías acá en Punta Arena bueno ustedes las conocen mejor que yo pero sé que está digamos ya cómo no que te vaya muy bien Axel muchas gracias gracias por estar gracias Axel Kaiser escritor chileno del sur de Chile oriundo y me dijiste la ciudad Villarrica de Villarrica ah en Entre Líneas en Zona Franca ahí está en venta el texto de Axel Kaiser gracias nos separamos un instante y ya volvemos luego listo voy a pasar a buscar la camina 削RI House 250 2 3